La edil Paoli Pereira Maldonado, quien va en pos de la reelección de la presidencia municipal de Felipe Cadillo Puerto, tiene un sinfín de denuncias en las redes sociales por su incompetividad como mandataria, ya que entre las acusaciones están los enormes baches y hoyos en la carretera de salida hacia Valladolid. Habitantes de Carrillo Puerto están muy molestos e indignados con la candidata, ya que dicen que si no logró solucionar ninguno de los problemas de la comunidad en su administración, ¿cómo pretende reelegirse? Aseguran que sin prever que los problemas son evidentes y no ha podido cumplirle a los carrilloportenses, resulta lamentable buscar su reelección, pero no ha analizado que ahora la gente se la justiciará en las urnas. Los habitantes puntualizaron que este no es el único camino que se encuentra en estas condiciones. Existen un sinfín con severas afectaciones, lo que lamentablemente daña todos los vehículos que transitan por ahí y que hasta la fecha Paoli Pereira no ha logrado atender, ya que aún no dimensiona la forma de solucionar la problemática actual de su municipio. Gracias por ver el video.